Esto es una iniciativa que tuvimos desde la comisaría de Brinkman, con la comisaría de Mortero en conjunto. Siempre trabajamos juntos porque la verdad que estamos muy cerca por la distancia, nos conocemos de hace años con todo el personal y quisimos de alguna manera acercarnos a los niños, buscar otra forma, otra manera de acercarnos. Entonces nos pareció algo llamativo, algo novedoso hacer esto, disfrazarnos. Tenemos también efectivos vestidos de azul y algunos disfrazados como para que los nenes tengan más ganas o les llame la atención venir y ver y conocer y saber de qué se trata. Cuéntame, bueno, veo que más allá de ustedes que están disfrazados, están los patrulleros, hay un stand con sus elementos de todos los días, cotidianos de trabajo. Claro, tenemos el móvil policial, chalecos, conos, todos los elementos que usamos todos los días nosotros. Entonces los nenes vienen, se prueban, se miden, se quieren cambiar, quieren conocer, quieren saber para qué sirven, cómo funcionan. Es una manera de acercarse. Estamos repartiendo golosinas con panfletitos, en este caso bien para los nenes. Cómo me puedo cuidar, con quién puedo hablar, con quién no puedo hablar. Todos mensajes como para la edad de ellos, acorde a su edad para que nos puedan entender y bueno, tomen algunas ciertas medidas y precauciones para cuidarse ellos, ¿cierto?